Quiero invitarlos al curso de educación continua, perspectivas psicoanalíticas en psicoterapia de apoyo y de intervención en crisis. Tendremos la posibilidad de ahondar un poco en las distinciones centrales entre la psicoterapia psicoanalítica, la psicoterapia de apoyo y también tendremos la posibilidad de definir en qué consiste específicamente una crisis. Podremos ver cómo los conceptos centrales medulares de la práctica psicoanalítica, por ejemplo la transferencia, como la comprensión de la angustia, también son de utilidad central incluso cuando no existe la posibilidad, sea por limitaciones de tiempo, de espacio, de objetivos o por cualquier otra razón que es de tener un encuadre al modo de un psicoanálisis e incluso de una psicoterapia psicoanalítica. El curso está dirigido a personas que estudian psicología, psicoterapeutas dentro del ámbito psicoanalítico y fuera de él, personas que trabajan en instituciones e incluso personas que están en instituciones que no necesariamente se dedican al trabajo psicoterapéutico, estoy pensando en médicos, médicas, personal de enfermería, nutrición, que de cualquier manera se ven beneficiados en su trabajo a través de la comprensión profunda de la mente. ¡Gracias!